Hola amigas, amigos, bienvenidos a un nuevo video de mi canal. Mi nombre es Demian Argento y ahora mismo estamos reaccionando a pedidos exclusivos del chat de Twitch. Así que si no estás en mi canal de Twitch, te recomiendo que vayas y te suscribas a Demian Argento en la plataforma morada. Y si estás conociéndome a través de YouTube, no te olvides de dejar tu comentario, tu pulgar para arriba y si estás suscrito, obviamente, suscribirte. Ahora mismo vamos a reaccionar una canción que me vienen pidiendo hace un montón a un forgettable day, día inolvidable de nuestro queridísimo Dimash, el príncipe kazajo, en la gala Almaty, acá en Kazajistán, en el 2016, el 11 de mayo o el 11 de mayo o el 11 de noviembre, no sé, porque acá es como que puse a traducir la página y me pone los números, no sé si me están poniendo bien o mal, no sé si es el 5 de noviembre o el 11 de mayo. Pero uno de esos dos días es seguramente, vamos a ver cómo le salió en esta gala esta canción que es una de mis preferidas. Así que, amigas, amigos, vamos con una nueva videoreacción musical. Mirá, Dupri Channel. Agradecemos a Dupri Channel por haber subido el contenido. A ver, voy a ver si puedo activarle. Ah, no tiene sucio disponible. Dupri Channel por haber subido. 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 ¡Oh, oh! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Algo muy tranquilo, muy romántico Y de repente se empezó a ir Hasta que la reventó toda la gente Emocionada, llorando en la tribuna No, una locura Dimash no tiene precedentes Aparte, miren el look Que tiene el chabón O sea, todo de blanco Es muy difícil vestirse así de blanco Como está vestido él Para no parecer una ladera, por ejemplo Yo me he visto así de blanco y parezco una ladera Parezco un refrigerador El chabón, qué impecable Impecable No, no, el diseño aparte del traje Espectacular No, no, una locura Tipo cola frac tiene, ¿ves? Tipo cola frac No, no, una locura Una locura Y también la... No, 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 no No, no, no No, una locura Una locura Este evento No, no, y la canción está espectacular, boludo La canción está espectacular Qué capo, boludo Qué capo que es, por Dios No, no, no La verdad me encanta Me encanta Les quiero pedir un favor muy grande Yo sé que por ahí Les parece una tontería Pero... Pero si pueden Si pueden, por favor Más que Que seguirme a mí Vayan a su canal y siganlo Si no lo siguen a Imash Vayan y sigan a Imash Porque la verdad es que el chabón Se la remerece, boludo El chabón se rompe el orto Es un Un trabajador de la hostia Un artista De la reputa madre Un artista pero zarpado Y yo no puedo creer Que tenga solamente dos y pico De millones de seguidores O sea, cuando de repente Veo gente Que es nefasta Y tiene, no sé Cinco mil millones Y no sé cuántos mil millones De seguidores Es una locura Así que por favor Vayan y sigan a Imash Por el amor de Dios Vayan y sigan a Imash Porque el loco se lo merece Es un crack, boludo Es un crack Ojalá algún día Pueda ir a un concierto de él Porque la verdad Es un antes y un después Me parece En la vida de uno Después de ir a un recetel de Imash Así que nada, eso Gracias a todos Que están viendo este video Gracias a todos los comentarios Que me dejan abajo en los videos Gracias a todo el amor Que recibo De parte de los Dears Y bueno Y si pueden Y quieren Suscríbanse también a mi canal Y no olviden Que estamos reaccionando En vivo A través de Twitch Así que Si quieren recomendar alguna canción Va a ser más fácil Si van a Twitch Y me siguen también en Twitch Para poder recomendarme Así como lo hizo Juan Pipro Que es un grande total Y amigas y amigos Nos vemos En el próximo video Chau 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 Gracias.